Es una experiencia que te da la oportunidad de que otra gente te lea y aproveches a leer relatos de los de Donosti que están muy bien. Soy escritora, tengo tres novelas publicadas y el tener aquí un par de micro relatos y una poesía ha supuesto que me pueda conocer muchísima más gente de la ciudadanía de Donosti. Darnos una oportunidad de plasmar, aunque sea en un micro relato, una experiencia, una vivencia, algo que se nos ha ocurrido en un momento determinado y que llegue a los demás es una idea fantástica. Yo creo que necesitábamos sacar un poco la cultura de determinados lugares convencionales. Cuando hablamos de sacarla a la calle quiere decir que cuando en un momento dado estás esperando el autobús o estás esperando a que te atiendan el médico en un hospital, se puede consumir cultura porque es un bien de primera necesidad que puede alimentar el espíritu en el momento más insospechado. Yo creo que Culture Dealers es un proyecto muy interesante porque pone en relación a los creadores literarios que están trabajando en talleres de escritura de muchas casas de cultura en Guipúzcoa con una exhibición en lugares insospechados como esta estación de autobuses donde la gente puede consumir textos de pensamiento o de ficción muy diversos, de forma aleatoria y cubrir así un espacio que puede estar muerto en vez de estar mirando en el móvil puedes estar consumiendo literatura, consumiendo cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!